No tenía mucha idea de qué hacer el video de hoy pero los domingos son como lo más rico entonces pues hagamos un video sobre un domingo chulo con los chicos ¿Quieren ir de paseo? ¿Vamos a ir de paseo? ¡Vámonos! ¡Quietos, pietos! ¿Ahuacate presente? ¿Morena? ¿Chaja? No, ¿Chaja? ¡Ya se brincó! A ver, vamos a platicar ahora sobre un poco de los cambios que se dan inevitablemente después de los 30 para empezar pues obviamente uno no se levanta en domingo tan temprano a salir con los perros porque pues está uno verdaderamente destruido cuando cada fin de semana se pone hasta las chanclas en un bar el alcohol no es lo mismo a los 20 que a los 40 definitivamente pero bueno ahí les voy con la lista de cosas las voy a sacar de un post que escribí en el blog hace poquito a ver si están de acuerdo o no, a ver qué piensan ¿Es verdad que después de los 30 cambian todo este tipo de situaciones? ¡Veamos! Ok, empecemos con esas cosas que cambian después de los 30 años obviamente no vamos a generalizar pero perdón a muchos si no se aplican a ver qué opinan empecemos por sentarnos un poco Ok, creo que ya empecé con una de las cosas que cambian después de los 30 esto de mantenerse mucho de pie no funciona porque las varices dicen que atacan Ok, voy a compartir algunos puntos que escribí en mi blog salvadornuñez.com y obviamente hubo mucha gente que estuvo de acuerdo y mucha gente que no pero no importa, ahí les va el primero Antes de los 30 el sueño era una delicia duermes horas y de corridito ya cuando llegamos a la edad de los tones, o sea, 30 tones, 40 tones, 50 tones definitivamente ya no dormimos de corridito invariablemente tenemos que pegar la carrerita al baño a medianoche y peor cuando no te levantas una sola vez y te levantas varias o sea que estas noches eternas se van desvaneciendo Punto número 2 Seguimos con el sueño Antes de los 30 es muy fácil cerrar las cortinas y despertarte hasta las 2 de la tarde después del santo desmadre que te aventaste después de los 30 así cierres las ventanas así cierren el infierno ya no hay manera uno se despierta con el menor ruidito con cualquier luz y entonces dices ya no voy a desvelarme tanto les digo que si va uno cambiando Punto número 3 Antes de los 30 el fin de semana parece estar diseñado para la fiesta constante de jueves a domingo después de los 30 no o te las llevas ya mucho más calmada y solamente sales un día o verdaderamente ya no sales y entonces prefieres invertir tu fin de semana de día haciendo actividades al aire libre con tus perros con tus parejas o con quien quieras ¿Cuántos años tienes? 35 muy bien mujer y dijo la edad ¿Qué cosas han cambiado para ti después de los 20 o después de los 30 para no ser tan drásticos? ¿Qué hacías antes que ya no haces? Ya no fiesteo tanto ¿Ya no fiesteas tanto? No Ya eres de las nuestras que mejor estás aquí invirtiendo el domingo con el perro en el parque Y descansando Sí, exactamente Es más a gusto, ¿no? Sí ¿Y extrañas los reventones o ya no? No ¿Verdad que no? No Les digo, no se pone mal Otro punto Antes de los 30 queremos sexo constantemente El grinder suena más seguido que las maquinitas en Casino de Las Vegas Los tones cambiamos el pitidito del grinder por el pitidito del microondas O sea, díganme que no Las palomitas pueden volverse todo un orgasmo a la hora de acostarnos con una cobija Y la almohada favorita en frente de la televisión ¿Qué quieren? Las cosas sí cambian No significa que uno ya no funcione Pero vaya, ya no es tanto y todo el tiempo Otra Cuando viajábamos, antes de los 30 peleábamos porque nos cierran la ventana del avión Después de los 30 uno empieza a pelear porque le den el pasillo Porque les digo que constantemente te tienes que parar al baño Sí Antes de los 30 vivimos rapidito Desesperados, sin darnos cuenta, reaccionamos desde la información que nos inculcaron de niños Y puede estar muy jodida ¡Saja, no lo hagas! Y es que sí, me refiero a que Antes de los 30 pues nada más actuamos Y no nos damos cuenta que somos como el reflejo de todas esas cosas que nos dijeron Que estaban bien o que estaban mal cuando éramos chavos Después de los 30 y después de ya santos trancazos que nos dimos Ya empezamos como que a vivir a partir de nuestra propia experiencia De nuestras propias ideas Y pues bueno, ya asumimos también nuestras propias consecuencias Pero por lo menos uno ya está viviendo su vida Y no la de alguien más Ahora, un chavito de 20 Pues lo más probable es que piense que la vida se pone de hueva Que les dé muchísimo miedo Rebasar sus veintitantos y entrar a la etapa de los tones Pero la verdad es que no Porque pues todo va cambiando Uno va cambiando sus prioridades Lo importante es que uno viva cada etapa de su vida A todo lo que da Para que los cambios se vayan dando como de manera natural Que al final lo que te vaya interesando Vaya siendo lo que vas haciendo Por ejemplo, verdaderamente yo disfrutaba irme del estrape Y llegar a las 7 de la mañana a mi casa Hasta los mocos Sí, de todo hice Y ya ahora verdaderamente no Entonces para mí es ya mucho más interesante Ir a cenar, ir al teatro, ir a comer Levantarme temprano Disfrutar el día Disfrutar el sol Venir con el chulo Venir con los perros Venirme con el chulo Venirme con los perros No Entonces, pues no No se la pasa a uno tan mal Ese que está tomando la cámara Se está riendo Pues no le tengan miedo a la edad No le tengan miedo a Brincar de los 20 a los 30 Ni de los 30 a los 40 Ni de los 40 a los 50 Y de los 50 a los 60 Pues ya no van a poder brincar Entonces, la cosa es Estar siempre a uno bien Estar siempre contento Hacer lucir bien la experiencia Porque si no, como como y como para qué Una de las cosas que yo Después de los 40 Tengo pendientes en mi vida Y que espero pronto poderla realizar Es ver más por los animales Definitivamente Ya veremos si en el blog En la tele, en el radio O ver de qué manera Nos vamos dedicando a Colocar a todos estos chicos En las casas No puede haber una persona De más de 30 años Que no tenga un perro Y si usted se siente Vacío Que no vale la pena Que nadie lo quiere Que nadie lo respeta Pues entonces Adopte un perro Y pues ya Creo que fue todo lo que quería decir hoy Nos vemos dentro de 8 días Ya estoy preparando El video de navidad Para este año Y está quedando bastante Bastante a gusto Suscríbanse Dejen sus comentarios A ver qué opinan ustedes De los cambios Que se dan después de los 30 Y pues seguimos por acá Nos vemos Bye bye Qué bárbaro Sin comentarios No le hagan esto a tus perros Digo el compañero Me cae muy bien Pero ya ni chinga Sí ¿Cómo se llama? Felipe No, ella Nomás no me digas que es él Porque bueno No, es ella Sí Se llama Dorothy Ay Dorothy Menos mal que no se pusieron Zapatitos rojos Debe Debe Creepy name.com ¡Capi! ¡Oh! ¡Qué juego! ¡También! ¡Sí! A ver, vénganse A ver, vénganse Vénganse A ver, este es el que le llaman el agua ¡Eche lo pás! Parecen como el Chavo del ocho ¿verdad? Los Bulldogs no pueden nadar Porque tienen las patas muy cortas Y no tienen cuello y entonces se ahogan, nunca se les vaya a cubrir con este arroz, ¿verdad? Aguacate, no mames, no hay glamour en ti, ¿qué hiciste? ¡Suscríbete al canal!